Y los centenarios, José y Hugo, se encuentran aquí, chicos llegaron esta mañana. Así es. ¿Cómo se sienten en la ciudad de Las Vegas? ¿Cómo ven Las Vegas desde el avión o hasta que aterrizaron? Bueno, los miramos desde el avión, pero estamos emocionados por conocer Las Vegas. Sí, Orlando también no está muy, no canta mal a rancheras como JS y los centenarios. Vamos a hablar ahorita acerca de su grupo. José, tienes este grupo con tus, veo aquí dos hijos, ¿verdad? Vamos a entrevistar primero a Hugo y después a José. ¿Cómo surge este proyecto? Tú dices que empezaste desde hace 23 años la música, ¿verdad? ¿Cómo surge este concepto de los padres y los centenarios? Bueno, es una inquietud que he tenido desde los seis años. Yo compuse una canción a los seis años, ¿verdad? Nos grabamos todo una vez. Y la cargaba siempre conmigo en mi cartera ahí. Un día perdí mi cartera en el Estado de la Florida y regresé y por suerte la encontré. Todo igual. Y ya un año más tarde la mandé a México y me la grabó María. La canción se llama Dijiste que me amabas. Y desde entonces dije, ¿por qué no hacerlo yo? Sí, claro. ¿Por qué no hacer lo que? Así, claro. Y hice el grupo. Empecé con un dueto, no funcionó. Y luego un grupo no funcionó. Y luego ya no quería ser. Y les dije a mis hijos que sí querían ser parte del grupo. Primero le dije a José en el acordeón. Dijo, sí. Lo llevaba a la escuela, a mi los judíos. Dijo, sí. Y le digo, bueno, para decirle a Hugo, que es Hugo Santiago Sánchez. Sí, sí, sí. Él es el zarzofón, porque había necesidad del zarzofón. Y luego había necesidad del bajo cesto. Dijo, no, aunque el bajo cesto. Así continuó la agrupación de J.S. y los centenarios adelante. Y se van adecuando, ahora sí que de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Sí, eso. Sí, pues generalmente los dueños de los grupos aprenden a tocar varios instrumentos, porque así la necesidad del que falte, pues ahí entra a hacer el quite, ¿verdad? Sí. Hugo, ¿a qué edad empiezas tú a tocar? Oh, quiero decir como 16 o 17, algo por ahí. 16 o 17. ¿De verdad te gusta o te ves presionado porque dices, mi papá me necesita, necesita que le eche la mano y yo tengo que empezar a practicar? El comienzo era, sí, por compras mi papá, pero después de que uno empieza a conocer la música y el efecto que tiene con las emociones de la gente, puede cambiar todo el día de una persona, escuchar una buena canción o hay mucho rencor y odio ahorita y es una de las cosas que puede aliviar. Aliviar a la gente, sí. Sí, ahora Hugo, fíjate que eso generalmente le pasa a la mayoría de los artistas que se ven en un lugar y se descubren. Muchos artistas, muchos músicos, muchos, sobre todo cantantes, les gusta cantar, les gusta cantar, pero el día que se presentan a un público, que se presentan, están en un escenario, entonces ahí se dan cuenta si de verdad tienen madera, si de verdad les va a gustar, si les entra pánico escénico o si de verdad pueden ejecutar o ir con un instrumento o cantar. Porque una cosa es cantar con los amigos en la regadera y después pararse en un escenario, frente al micrófono y ver gente delante que te va a criticar, que les va a...